Durante operativos realizados por la Alcaldía Distrital por no cumplir con los protocolos de bioseguridad, cinco establecimientos comerciales fueron cerrados por las autoridades del Departamento de Policía del Vandalena Medio. La Secretaría de Gobierno está dando cumplimiento a lo señalado en el parágrafo 14 del Decreto 126 y lo señalado en el 135, donde a través de un equipo de trabajo que está conformado por un inspector de policía, un delegado de la Secretaría de Salud y un oficial de la policía está dando seguimiento y control a la implementación de los protocolos que cada una de las empresas debe tener para que puedan tener su reactivación laboral. Bueno, la idea es poder llegar, ser atendidos por el representante legal de esta empresa, con el fin de que nos enseñe el protocolo que ellos inscribieron a través de la página de la Alcaldía de Permisos COVID, en el cual fueron habilitados por la Secretaría de Gobierno y verificar que sí estén cumpliendo con el respectivo protocolo. Si ellos no están incumpliendo con el respectivo protocolo, la persona encargada de la Secretaría de Salud, pues hace la revisión y se le pasa al oficial de la policía, en este caso tiene que ser un comandante de CAI o de estación para que ellos puedan hacer el cierre del establecimiento en el evento en que no estén cumpliendo con el respectivo protocolo. Estos operativos se seguirán implementando con un equipo conformado por funcionarios de la Secretaría de Salud, encargados de verificar que el propietario del negocio esté aplicando los respectivos protocolos de bioseguridad. Posteriormente, las autoridades de policía, al conocer que incumplen lo presentado en el permiso ante la Secretaría de Gobierno, procede al cierre temporal del establecimiento. Posteriormente, las autoridades de la Secretaría de Salud,